Hola a todos, soy Katkenplays y antes de empezar este vídeo te invito a que te suscribas a mi canal, subo juegos y animaciones del Gatotón, así que si te gustan los vídeos de MyTakingToon 2, este es tu canal. Un saludo para todos y que comience el vídeo... Hola a todos, la Navidad ha llegado a la casa del gatito Tom. Son días de paz y felicidad para este lindo gatito. Y el gatito Tom está muy feliz y contento en estas fechas navideñas. Le encanta la Navidad, llena de buenas bendiciones y nuevos deseos para el año que viene. Y es por eso que el gatito Tom está tan feliz que quiere cantarte un villancico navideño. ¡Floppy! ¡No me toques la cabeza! ¡Que te mude mucho! ¡Que te toques la cabeza! ¡Y dale! ¡Que no me toques la cabeza! ¡Que te voy a castigar, Floppy! ¡Te voy a castigar, Floppy! Hola amigos, soy el Gatotón y ya es Navidad. Época de paz y felicidad para los gatitos y los niños. ¡Hoy estoy aquí con todos vosotros y con mi mascota Floppy para que cantemos unos villancicos navideños! ¡Lo vamos a pasar genial! Y ahora quiero cantaros con todos vosotros una canción muy especial. ¡Cantaremos un villancico navideño! ¡No! Pero mira como beben los peces en el río. Pero mira como beben por ver a Dios nacido. Beben y beben y vuelven a beber los peces en el río por ver a Dios nacer. La Virgen se está alabando y tendiendo el romero. Los pajaritos cantando y el romero floreciendo. ¡Sí! Pero mira como beben los peces en el río. Pero mira como beben por ver a Dios nacido. Beben y beben y vuelven a beber los peces en el río por ver a Dios nacer. La Virgen se está alabando. Pero mira como beben los peces en el río. Pero mira como beben por ver a Dios nacido. Beben y beben y vuelven a beber los peces en el río. Pero mira como beben los peces en el río. Pero mira como beben por ver a Dios nacido. Beben y beben y vuelven a beber los peces en el río por ver a Dios nacer. La Virgen se está alabando y tendiendo el romero. Pero mira como beben los peces en el río. Pero mira como beben por ver a Dios nacido. Beben y beben y vuelven a beber los peces en el río. Pero mira como beben los peces en el río. Pero mira como beben los peces en el río. Beben y beben y vuelven a beber los peces en el río por ver a Dios nacer. Espero que os haya gustado mucho este villancico navideño. Y ya sabéis que paséis todos unas felices fiestas de parte de este lindo gatito. Y ahora amigos estoy muy cansado. Es hora de ir a la cama. ¡Hay que descansar! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!